¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Una semana más de noticias sobre videojuegos y como de costumbre yo te la resumo. Y empezamos con la clausura del estudio V1 Interactive, que son los creadores del videojuego de Disintegration. El título había salido en junio del año pasado y tan solo 3 meses después, los creadores decidieron cerrar sus servidores por el poco apoyo que tuvo en su apartado multijugador. Lo cual provocó que no fuese rentable el mantenerlos abiertos por más tiempo. Lo que terminó siendo en este año 2021 como el cierre definitivo a esta compañía. Por su parte, su presidente y co-creador de Halo, Marcus Lero, también ha querido dejar su propio mensaje destacando que el estudio ha sido transparente con los empleados en todo momento con la situación para que tuviesen tiempo suficiente para buscar nuevos trabajos, además de ofrecerles todo el apoyo necesario. La verdad es que yo jugué el demo que dieron de este título y no me gustó lo suficiente como para seguirlo jugando. Pero debe de haber fans de este título que sí estarán lamentando esta noticia y claro, a nadie se le desea que pierdan su trabajo. Déjame saber en los comentarios si tú llegaste a jugar este título de V1 Interactive Disintegration. De nuevo anuncia que su sistema anti-trampas estará presente en algunos juegos de PlayStation 5. Vale aclarar que no es la misma tecnología de anti-piratería que De Nubo ha presentado en diversos juegos para computadora, los cuales han presentado una serie de problemas para dichos juegos. Este sistema es totalmente diferente y es para combatir las trampas que hacen algunos jugadores. Como ya sabrán, el multijugador en los videojuegos es cada vez más popular y cuenta con millones de jugadores a nivel mundial. El problema de estos juegos es que en ocasiones hay gente que usa estas trampas para aprovecharse de ciertos bugs, errores o programas externos o dispositivos que perjudican gravemente la experiencia del resto de los jugadores. Es por eso que en De Nubo Anti-Shit, un sistema de protección que tal y como acaba de anunciar De Nubo, pasará a formar parte de las herramientas de desarrollo de PlayStation 5, pudiendo estar presente en algunos videojuegos de la nueva consola de PlayStation. Hoy, como miembro del ecosistema de los jugadores, De Nubo continuará con su misión de brindar equidad y diversión a los videojuegos, proporcionando su solución anti-shit a todos los desarrolladores que quieran proteger sus juegos de hackers y tramposos en PlayStation 5, anunció la compañía. En mi opinión personal, creo que es una muy buena noticia, ya que existen muchos dispositivos que se conectan al PlayStation o mediante debugs o explotar glitches para hacer trampas y eso la verdad es muy molesto. Claro que es más común ver este tipo de situaciones en computadora, pero también en consolas ya se está viendo más y más cantidad de gente haciendo trampas. Déjame saber si a ti te ha pasado que has llegado a jugar con un hacker en tu videojuego favorito. Y ahora sí, Microsoft hace oficial la compra de Bethesda y confirma que algunos de sus videojuegos serán exclusivos para Xbox y PC. Era solo cuestión de formalidades para que esta compra se llevara a cabo y Bethesda formara parte de la familia de Xbox Game Studios. Lo que supone que los estudios de desarrollo que formaban parte de la empresa se unirán a Microsoft. Así serían los estudios como Bethesda Game Studios, ID Software, Zenimax Online Studios, Arcane Machine Games, Tango Game Works, Alpha Dogs y Runhouse Studios. Que vienen a ser responsables de los títulos más destacados como lo son Doom, Fallout, Wolfenstein, Dishonored y otras franquicias de estos desarrolladores. Hicieron un evento donde platicaron acerca de esta compra de todos los proyectos que vendrán, lo que están realizando actualmente y el futuro de estas compañías fusionadas. También el buen Phil Spencer salió a declarar que varios juegos serán exclusivos de Xbox y PC, cosa que ya se había contemplado más o menos, aunque lo dijo vagamente en anteriores publicaciones. Aunque esta vez fue más claro. No puedo decirles que todos los juegos son exclusivos, porque no es así. Hay juegos de Bethesda en otras plataformas, hay ciertos contratos que debemos respetar y juegos que están llenos de comunidades increíbles en otras plataformas y seguiremos apoyando a esas comunidades. Pero todo este acuerdo y esta asociación que estamos construyendo con Bethesda tiene que ver con la exclusividad y nuestra meta. La razón por la cual hicimos todo esto es lanzar juegos exclusivamente en Xbox y plataformas donde exista Game Pass. Si entras en el Game Pass ya hay varios títulos de esta compañía disponibles para jugar dentro de este servicio, por si es que no has jugado alguno de ellos. En lo personal creo que es una gran noticia para la industria, ya que va a ser que Sony y Microsoft estén dándose competencia sana por sacar muy buenos títulos. Ya que anteriormente Xbox se había quedado rezagado en cuanto a títulos exclusivos para la consola. Y al comprar estos estudios de Bethesda y demás, le van a dar una gran cantidad de juegos nuevos y también de jugadores que están casados con esas franquicias de Bethesda. A mi me gustan varios juegos de Bethesda, pero no lo suficiente como para comprarme o cambiarme a una consola de Xbox. Obvio hay gente que sí, pero en dado caso yo preferiría una PC. Déjame saber tú qué piensas al respecto. Y en una sorpresiva noticia, la productora de God of War se unió a Xbox Game Studios para la creación del nuevo Perfect Dark. Sin duda alguna, este reboot ha traído mucha atención de los fanáticos de antaño de esta franquicia abandonada que estará a cargo de The Initiative, un reciente equipo de desarrollo de Xbox Game Studios. Y ahora, Rhonda Cox, que anteriormente trabajó como productora en Sony Santa Monica, específicamente en el último título de God of War, se unió a ellos. Este fue el mensaje que compartió la productora. Estoy muy emocionada de anunciar que he aceptado la posición de productora senior en The Initiative, donde estaré trabajando en el reciente anunciado juego de Perfect Dark. Estoy más que emocionada por dar este siguiente paso en mi carrera y por ser parte de una franquicia que he querido mucho desde mi infancia. Cox también trabajó en el juegazo de Star Wars Jedi Fallen Order e incluso desarrolló como productora para World of Warcraft por cuatro largos años. Así que esperemos que con todo el amor que un fan le puede tener a su videojuego, haga un excelente trabajo en este Perfect Dark. Honestamente, este es uno de los títulos de los cuales me quedé con ganas de jugar cuando era niño en el Nintendo 64, ya que se necesitaba del famoso Expansion Pack para poderlo jugar y siempre me quedé con la espinita. Ya veremos qué tal sale este nuevo Perfect Dark. Y al parecer EA investiga a un supuesto empleado que está vendiendo jugadores de FUT a más de $2,500 dólares. Tal parece que esta compañía no se cansa de estar en el escándalo día tras día y ahora FIFA y Ultimate Team es lo que los tiene en tela de juicio. Además de las acusaciones por parte de gobiernos que sufre este juego por sus loot boxes, hace poco salió a la luz una controversia denominada por los fans como EA Gate, en donde un supuesto empleado de la compañía detrás de FIFA 21 ha estado vendiendo jugadores raros a precios exorbitantes. Los mensajes compartidos en redes sociales de los cuales aún no se comprueba que son de un desarrollador de EA muestran como una persona ofrece paquetes con 3 jugadores Icons y 2 Totti a $2,500 dólares. De igual forma, otro usuario asegura que esto no es nada nuevo y es un proceso que lleva mucho tiempo en práctica. Aunque no es extraño que alguien gaste esa cantidad de dinero en el juego, sí llega a ser controversial el hecho de que vendan futbolistas específicamente. Esto fue lo que EA comentó al respecto. Somos conscientes de las acusaciones que circulan actualmente en nuestra comunidad relacionados con los ITEMS de FIFA 21 y Ultimate Team. Tenemos en marcha una investigación a fondo y si identificamos una conducta impropia, vamos a tomar medidas inmediatas. Queremos ser claros que este tipo de comportamiento es inaceptable y nosotros no apoyamos de manera alguna lo que se alega que ha pasado aquí. Entendemos que esto genera preocupación sobre el equilibrio en el juego y la competitividad. En lo personal, este sistema de juego me parece súper aburrido y tedioso, ya que año con año tienes que volver a armar tu equipo una y otra vez y rentar a los jugadores y bla bla bla. No entiendo cómo es que les gusta a la mayoría de jugadores de FIFA. Yo prefiero mil veces que hagan un modo DT súper bueno y decente a andar comprando cartitas. Déjame saber si tú compras cartitas de Ultimate Team. Y el mundo del gaming se vuelve a vestir de luto, ya que Gordon Hall, responsable por GTA Chinatown Wars, ha fallecido a la edad de 51 años. Lamentablemente, el 11 de marzo se dio a conocer la noticia de que el responsable de juegos como Grant DePauro, Liberty City Stories, Vice City Stories y Chinatown Wars había fallecido a la edad de 51 años. Hal había comenzado su carrera al fundar Mobius Entertainment en Leeds, Inglaterra en el año de 1997, trabajando en varios juegos para el Game Boy y Game Boy Advance para en el 2004 Take-Two adquirir este estudio y cambiar de nombre a Rockstar Leeds. Con Hal en la cabeza de Rockstar Leeds, trabajó en los juegos móviles de GTA para PSP y Nintendo DS, como los mencionados anteriormente. El desarrollador ayudó en títulos como Red Dead Redemption y L.A. Noir entre el año 2011 y 2013. Hal se había tomado un descanso de GTA para investigar la psicología detrás de las microtransacciones y regresar a la industria como director creativo de Activision Blizzard Mobile. Sin duda alguna, otro ícono de esta industria que nos ha dejado con su legado de respaldo. Descanse en paz, Gordon Hall.